Bueno, realmente, posterior a la pandemia, hubo una recuperación muy fuerte, muy notoria, que realmente excedió los niveles de prepandemia. Como discutimos en la presentación, vimos también un factor determinante, que fue la llegada de extranjeros al país, en mayor proporción de lo que estábamos viendo anteriormente. Especialmente notorio el año pasado, donde esas ventas de extranjeros incrementaron el 50% contra el año 2021, y lo que estamos viendo al primer semestre de este año es un crecimiento del 20%, y hay algunas nacionalidades que tienen mayor volumen en estos momentos. Los de mayor concentración son las nacionalidades colombianas, venezolanas, estadounidenses y españolas. Principalmente los colombianos es lo más notorio, que empezó a crecer a finales del año pasado, y que realmente este año están reflejando una tasa de crecimiento del 63%, comparado con 20% de las ventas totales a extranjeros. Así que es un factor dinamizante para el mercado panamá. Bueno, el año pasado fueron alrededor de 743 millones de dólares, y lo que iba el primer semestre de este año eran 386 millones. ¿Cuáles son, digamos, los inversionistas que más suelen llegar? ¿Y de qué tipo de vivienda estamos hablando? Sí, bueno, realmente que esa es una de las ventajas de Panamá, de que realmente tiene una oferta muy variada, por debajo de 120 mil, de casas principalmente, cerca del 90%, lo que está debajo de 120 mil son casas, lo que está arriba de 120 mil son principalmente apartamentos. Así que hay realmente una oferta muy variada. Mencionamos, por ejemplo, las compras de los colombianos, cómo están dispersas en la ciudad de Panamá en todos los segmentos de precios. Realmente de Venezuela, digamos, los compradores están más concentrados en la mitad de la ciudad de Panamá, donde colocan más metros cuadrados en el corregimiento o el barrio de San Francisco, mientras que en Estados Unidos esa nacionalidad sí también está más dispersa, tiene mayores intereses tal vez por centros históricos como el Casco Viejo, también algunos segmentos más de lujo como Ocean Reef, estos sectores en Punta Pacífica, y también en la periferia, en sectores de Costa del Este y Santa María. El precio de precios de precios cuadrados todavía en Panamá es competitivo, está 22% por debajo de la mediana de la región, una cifra importante. El crecimiento de esa mediana el año pasado aumentó 12%, y en el caso de Panamá aumentó solamente 2%. Así como una oportunidad de inversión, eso es algo que llama mucho la atención a inversionistas extranjeros. Las tasas de interés, el financiamiento está ampliamente disponible, tasas muy interesantes, competitivas. Si tomamos, por ejemplo, la tasa de interés de Estados Unidos de 30 años, está arriba del 7%. Aquí están, por lo menos, los cálculos que tenemos nosotros en nuestra herramienta de analítica de INDESA, el mercado inmobiliario está alrededor de 5.5, 5.50 en estos momentos. Así que hay un margen ahí interesante todavía que puede atraer a más extranjeros, aparte de que es un país que busca la inversión extranjera. Se habló de la residencia permanente que se otorga a extranjeros que invierten, por lo menos hasta octubre de 2024, en unidades que tengan un precio de 300 mil dólares en adelante. Si vemos el mercado total, todos los segmentos de precios, estamos hablando de que la participación de ventas extranjeras es alrededor del 27%. Si vemos solamente el segmento arriba de 120 mil, ya estamos hablando que es cerca del 44%. Y que ha ido incrementando si realmente esa cifra es la más alta que hemos visto desde el 2018 que estamos llevando a esta herramienta. Gracias.